¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida analizamos más datos que nos deja esta encuesta y hoy también vamos a hablar de transportes, porque aquí ha estado la ministra Raquel Sánchez visitando las instalaciones de Auvasa en el polígono de Argales. El tiempo, Beatriz Casado, arrancamos una semana casi casi que va a ser de verano. Sí, efectivamente, Noemía. Mediados de semana, hacia el miércoles, jueves, la verdad es que vamos a sufrir, podemos decir, un anticipo del verano. Partido Socialista y Partido Popular empatarían en las próximas elecciones municipales en Valladolid. Este es el titular que nos deja una encuesta realizada para Televisión Castilla y León de Sigma 2. Han realizado 736 entrevistas a residentes mayores de 18 años de Valladolid y este sería el resultado. PSOE y PP empatarían con 10 u 11 concejales en el Ayuntamiento de la Capital y ambos necesitarían pactar. Valladolid toma la palabra. Conseguiría tres concejales. Casi una veintena de artesanos reposteros han participado en la primera edición de la Feria Dulcería. Han expuesto golosos productos en el espacio La Granja de Valladolid y además se ha celebrado el concurso Dulcería 2023, que ha premiado a la confitería El Bombón por su Merceditas, una innovadora creación. El Ayuntamiento de Valladolid ha preparado un centenar de actividades turísticas para esta Semana Santa. Se contemplan rutas para visitar iglesias penitenciales del centro y sus pasos, la talla de Gregorio Fernández Cristo de la Luz o el Museo Nacional. En la Plaza Mayor de Valladolid este fin de semana se ha cantado por la paz. Una treintena de corales de la capital y también de la provincia han interpretado un canon que se ha cantado simultáneamente en otras ciudades de España y del extranjero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Probablemente mal si son aficionados al fútbol. El Real Valladolid descendió ayer a segunda división. La última hora es que hoy el presidente Ronaldo ha dado una rueda de prensa. En la información general, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. En Valladolid se han programado varias actividades para concienciar sobre lo importante que es cuidar el planeta y muchas de ellas se han llevado a cabo en centros educativos. Las actividades de la Feria del Libro continúan durante toda la semana. Una semana que comienza, Beatriz, bastante revuelta. Sí, buenas tardes, Noemí. Revuelta porque hoy estamos en alerta amarilla por lluvias y tormentas hasta las 12 de la noche y revuelta también porque se está gestando una nueva borrasca potente. Las Naciones Unidas designaron el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de sensibilizar sobre lo importante que es cuidar nuestro planeta. En Valladolid se han programado varias actividades. El Colegio Público León Felipe de la Capital ha llenado el patio del centro de distintos talleres para acercar el medio ambiente a los niños y niñas. Hoy todos los alumnos han aprendido un poco más sobre educación ambiental plantando árboles y creando un hotel de insectos. La temporada del espárrago ha sido un poco irregular. El calor temprano hizo que aumentara la producción inicialmente. El frío de mayo y la falta de lluvias ha traído alguna complicación después. Aún así, el producto mantiene su calidad y lo han podido comprobar los 20.000 asistentes a la Feria del Espárrago de Tudela de Duero este fin de semana. Visitas guiadas al Archivo Municipal de Valladolid que incluirían acceso al área arqueológica del recinto. Es una de las acciones con la que se quiere celebrar la Semana Internacional de los Archivos para dar a conocer los fondos y el trabajo que se desarrollan en esta entidad. El primer festival de narración oral se ha celebrado en San Miguel del Pino. Esta iniciativa con representación internacional ha hecho partícipes de todo tipo de historias a niños y mayores, despertando en ellos las emociones más primarias. Un apunte antes de despedirnos. El Ayuntamiento de Valladolid vuelve a sacar los talleres para los meses de verano para niños de entre 3 y 12 años para conciliación. El plazo para apuntarse se abre el próximo 7 de junio. Eso es todo en cuanto a información general. Ahora, en tan solo unos segundos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cada vez hay más interés por el vino rosado. De ello se habla hoy en un congreso internacional en el Castillo de Fuensaldaña. Hasta allí vamos a estar en directo. Ana Duarte, ¿qué países participan este año? Enseguida volvemos a Fuensaldaña y hoy también vamos a estar en Marte. Ambiente primaveral, pero Beatriz Casado, por poco tiempo. Por poco tiempo, Noemí, buenas tardes. La verdad es que continuamos disfrutando estos primeros días de la semana, esas temperaturas primaverales altas. Durante todo el día, el Castillo de Fuensaldaña acoge el V Congreso Internacional del Vino Rosado, un vino que está ganando presencia en nuestras mesas y también valor, según los profesionales. Ana. El Perseverance cumple un año marciano sobre el planeta rojo, lo que se traduce en dos años terrestres. Gracias al sistema de calibración integrado por la Universidad de Valladolid en la Supercam que lleva el robot, se ha podido conocer mejor la superficie planetaria de Marte. También mucha originalidad se ha visto en la capital, en la cúpula del milenio ha acogido el concurso de carnaval. Los participantes han desfilado por el escenario y posado ante el jurado para ganar el premio a mejor disfraz. Hasta aquí la información general, ahora unos segundos de publicidad y enseguida está aquí Eduardo Blanco con los deportes. Gracias. 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 Gracias.